Bésame, bésame el nucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame el nucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame el nucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame el nucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame el nucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame el nucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame el nucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame el nucho. Bésame, bésame el nucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame el nucho, que tengo miedo perderte, perderte después. ¡Perderte después! ¡Qué tengo miedo perderte! ¡Perderte después! ¡Perderte después!